hoy te traemos un vídeo en el que vas a comenzar a amar por fin el brócoli te vamos a enseñar los enormes beneficios nutricionales que tiene como cocerlo correctamente y varias recetas con las que chuparte los dedos si te gustan nuestras recetas acuérdate de suscribirte al canal para no perderte ninguna y si tienes cualquier duda o sugerencia puedes dejárnosla en los comentarios ya que me encantará leerte y si ya nos regalas un like no te imaginas lo que nos ayudas y ahora y así te dejo con el vídeo sabías que el brócoli es un excelente preventivo anti cáncer y sabías también que el brócoli es la hortaliza de mayor valor nutricional por unidad de peso comestible hoy queremos hablaros de este alimento ya que gracias a la asociación más brócoli hemos podido aprender muchísimo sobre lo espectacular que es esta hortaliza la asociación más brócoli surge debido a que españa es el mayor productor de brócoli de europa y sin embargo este alimento se consume muy poco en nuestro país por ello hemos visto la necesidad de contárselo a vosotros nuestros seguidores para que podáis beneficiarios de ello también en la descripción de este vídeo os dejamos el enlace a la web de la asociación donde podéis aprender muchísimo más de este sorprendente alimento y es que sabías que en tan sólo 200 gramos de brócoli tenemos el triple de las necesidades diarias de vitamina c y sin apenas calorías es una fuente notable de calcio potasio fósforo hierro vitaminas la b1 la b2 y la b6 y también aporta dosis sustanciosas de yodo zinc cobre y magnesio y para que puedas beneficiarte de todos estos nutrientes vamos a enseñarte cómo elegir el brócoli correctamente cuando vamos al supermercado el brócoli debe estar todo apelmazado y juntito y sobre todo de color verde intenso si vemos que por la parte de arriba empieza a tener muchas motitas amarillas o en general comienza a estar amarillento entonces ya no estará en buen estado y no será fresco preferentemente no debería tener el tronco hueco o en caso de que esté hueco que al menos su interior no esté de color muy oscuro o negro el brócoli es aconsejable consumirlo entre los 3 y 5 días posteriores a que lo compremos pero si vemos que no lo vamos a consumir podemos congelarlo para que dure más tiempo y ahora ya sí vamos a ver cómo prepararlo el brócoli se puede consumir cocido al vapor a la plancha frito al horno o en el microondas e incluso también está riquísimo crudo en ensaladas pero hoy nos vamos a centrar la manera más común de cocinar lo que suele ser cociéndolo normalmente no solemos cocinarlo bien y nos pasamos de cocción por culpa de esto el brócoli no estará tan rico y sobre todo perderá muchas de sus propiedades además es una pena que mucha gente desecha el tallo porque no lo saben cocinar bien y es muy importante que no lo tires porque en el tallo es donde se encuentran muchísimos de sus nutrientes y está también riquísimo para ello lo primero que haremos es separar el tallo de la flor ya que el tiempo de cocción del tallo es superior al de la flor esto es muy importante para que no te queden unas partes demasiado blandas y otras demasiado duras la flor necesitará unos dos minutos y medio de cocción sin embargo el tallo deberá estar como mínimo el doble estos son cinco minutos en total una vez hemos separado el tallo de la flor lo que haremos será cortar la flor en trozos más o menos similares para que se nos cocine por igual lo siguiente será pelar el tallo y cortarlo también en daditos de tamaño similar para que la cocción sea homogénea y para cocinarlo lo que haremos será primero echar el tallo en el agua hirviendo a la que le habremos añadido un poco de sal una vez hayan pasado dos minutos y medio añadiremos la flor del brócoli y esperaremos hasta que hayan pasado cinco minutos en total una vez pasado ese tiempo lo que haremos es meterlo en agua que tendremos preparada con hielo y sal cuando se haya enfriado lo colamos y quitamos el exceso de agua gracias a este tipo de cocción fijamos el color verde intenso que le dará un toque espectacular a nuestros platos si lo hacemos así en su justa medida conseguiremos que las propiedades del vegetal no se pierdan y conseguiremos además que quede delicioso porque estará algo blando para poderlo masticar pero a la vez un poco crujiente sabías que el brócoli es un excelente preventivo anticancer y sabías también que el brócoli es la hortaliza de mayor valor nutricional por unidad de peso comestible hoy queremos hablaros de este alimento ya que gracias a la asociación más brócoli hemos podido aprender muchísimo sobre lo espectacular que es esta hortaliza la asociación más brócoli surge debido a que españa es el mayor productor de brócoli de europa y sin embargo este alimento se consume muy poco en nuestro país por ello hemos visto la necesidad de contároslo a vosotros nuestros seguidores para que os podáis beneficiar también de ello en la descripción de este vídeo os dejamos el enlace a la web de la asociación donde podréis aprender muchísimo más de este sorprendente alimento y para que aprendáis recetas para cocinarlo vamos a publicar varios vídeos con recetas deliciosas así que ya sabéis suscríbete al canal para no perderte los hoy vamos a aprender a hacer por ejemplo un pastel de brócoli de una manera fácil y rápida para ello los ingredientes son un brócoli no muy grande un cuarto de cebolla picada 75 gramos de taquitos de jamón serrano 75 gramos de queso mozzarella tres o cuatro huevos una cucharada de aceite de oliva una pizca de sal y otra pizca de pimienta lo primero que vamos a hacer es cocer el brócoli normalmente no solemos cocinarlo bien y nos pasamos de cocción por culpa de esto el brócoli no estará tan rico y sobre todo perderá muchas de sus propiedades además es una pena que mucha gente desecha el tallo porque no lo saben cocinar bien y es muy importante que no lo tires porque en el tallo es donde se encuentran muchísimos de sus nutrientes y está también riquísimo para ello lo primero que haremos es separar el tallo de la flor ya que el tiempo de cocción del tallo es superior al de la flor esto es muy importante para que no te queden unas partes demasiado blandas y otras demasiado duras la flor necesitará unos dos minutos y medio de cocción sin embargo el tallo deberá estar como mínimo el doble estos son cinco minutos en total una vez hemos separado el tallo de la flor lo que haremos será cortar la flor en trozos más o menos similares para que se nos cocine por igual lo siguiente será pelar el tallo y cortarlo también en daditos de tamaño similar para que la cocción sea homogénea y para cocinarlo lo que haremos será primero echar el tallo en el agua hirviendo a la que le habremos añadido un poco de sal una vez hayan pasado dos minutos y medio añadiremos la flor del brócoli y esperaremos hasta que hayan pasado cinco minutos en total una vez pasado ese tiempo lo que haremos es meterlo en agua que tendremos preparada con hielo y sal cuando se haya enfriado lo colamos y quitamos el exceso de agua y ya está ya tenemos cocido el brócoli ahora vamos a preparar nuestro plato utilizaremos un recipiente apto para horno y le extenderemos aceite de oliva después echamos el brócoli cocido por encima los taquitos de jamón la cebolla bien picada y batiremos tres o cuatro huevos según el tamaño de nuestro recipiente y los echamos por encima por último echamos la mozzarella la sal y la pimienta y lo metemos al horno durante 30 minutos el horno deberá estar previamente precalentado a 180 grados hoy os compartimos una receta con alimentos de temporada super sana y perfecta para esas semanas en las que no tenemos tiempo para cocinar pero queremos comer saludable hola cocinacas hoy vamos a preparar batata con verduras al horno esta receta es perfecta para tres personas es baja en calorías y no te llevará más de 20 minutos prepararla y luego tendrás que hornearla durante sólo media hora en cocina casera nos encanta enseñaros recetas de temporada ya que se os apuraréis de tomar alimentos frescos y además es un consumo más respetuoso con el medio ambiente y con el comercio local por ello el protagonista de esta receta es la batata que es perfecta para el otoño y muy saludable por ser rica en fibra en potasio en vitamina c en magnesio y también en calcio además de antioxidantes y proteínas de buena calidad y ahora ya sí vamos con los ingredientes estos son una batata grande tres zanahorias un calabacín un pimiento verde una cabeza grande de brócoli dos a tres cucharadas de aceite de oliva y para la mezcla de condimentos utilizaremos una cucharada pequeña de cada uno de los siguientes ingredientes estos son el pimentón ahumado el tomillo polvo de ajo pimienta cayena orégano sal y pimienta blanca en polvo y ahora vamos con la receta lo primero que haremos será pelar y cortar en dados a nuestro ingrediente protagonista de esta receta la batata después cortamos en rodajas más o menos gruesas las zanahorias cortaremos el calabacín también en dados y el pimiento verde no podía ser menos le quitamos el tallo y las semillas y lo cortamos en cuadrados y por último ya sólo nos queda cortar el brócoli ahora será el turno de los condimentos de esta receta tomaremos un bol mediano y echamos en él todos los condimentos juntos estos son el pimentón ahumado el tomillo el polvo de ajo la pimienta cayena el orégano y la sal y la pimienta blanca en polvo y los mezclamos con una cuchara ahora prepararemos dos recipientes para horno ya que los ingredientes los vamos a meter por separado por un lado prepararemos una bandeja con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo extendemos para que no se nos pegue ahora echamos la batata y la zanahoria y añadimos una parte de la mezcla de condimentos que hemos preparado anteriormente y mezclamos todo muy bien con las manos por otro lado preparamos otra bandeja también con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo extendemos bien en esta bandeja echamos el resto de los vegetales que son el calabacín el pimiento verde y el brócoli les echamos por encima el resto de la mezcla de condimentos que nos ha quedado y lo removemos también con las manos para distribuirlo bien ya sólo nos quedará meterlo al horno para ello el horno debe estar previamente precalentado a 180 grados centígrados o bien 350 grados fahrenheit meteremos primero 10 minutos la bandeja con la batata y una vez transcurrido ese tiempo y sin sacar la batata del horno metemos también la otra bandeja con los vegetales durante unos 20 minutos esto es debido a que la batata tarda más en hornearse qué tal conocías todos estos datos sobre el brócoli sabiendo los enormes beneficios nutricionales que tiene esperamos que a partir de ahora lo añadas a tus platos y recetas así que nos encantará que nos digas si con este vídeo te animas a cocinar más con brócoli y ya sabes que siempre nos ayudas dándonos un like o suscribiéndote al canal para no perderte nada chao cocinakas